Levanta un dedo. ¿Cómo estamos raza? Aquí andamos como siempre. Venimos a ver los pescaditos que vuelan así. Son bien bonitos. Estamos viendo aquí, estamos en un lugar en San Francisco que se llama Aquarium. Shark Research Aquarium of the Bay. Aquí está, mira. Aquí está la boca del... aquí el que hace... ¿Entiendes? Como siempre, aquí estamos con las ladies. Chingón. Ahí está la Nati. Bendiciones. Mi esposa. Y la raza. Mira, vente, Jason, vente para acá. Te voy a enseñar. Mira. Este es el tiburón más grande, Jason, que hay y que existe. ¿Enseñen la raza? Tiburón grande, papá. Grandísimo. ¿Ah? ¿Está hecho, no? Ah. Y este, mira. ¿Viste a los pescados? Pura chulada. Raza, ya lo saben. Síganme, check it out. Andamos como siempre 24-7. Los que quieren y los que quieren venir aquí, yo les digo dónde y dónde se encuentran. Yo les puedo dar la dirección, el nombre, el lugar y los puedo yo ir a traerlos personalmente y traerlos acá y mostrar esta onda también. Aquí está, mira. Chulada. Bendiciones, que Dios me los cuida, me los protege siempre. Y los voy a hacer otro video más al rato. Mira estos pescados, Jason. Enséñenos a la gente. Por favor. Mira. Mira, un pescadito, güey. Está bien chingón. Es el mismo. ¿La película? No. Mira. Oh, mira, ahí está el mismo, la película, Jason. Chulada. Ok, thank you, Papa. That's it.